Génesis 1.22 Dios los bendijo diciendo Fructificad y multiplicados Llenad las aguas en los mares y multipliques en las aves en la tierra Esto es para los animales Ahora vamos al versículo 28 del mismo capítulo Los bendijo Dios y les dijo Fructificad y multiplicados Llenad la tierra y sojuzgadla Y señoread en los peces del mar En las aves de los cielos Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra Amén Pueden tomar asiento ahora Ok En los dos pasajes que hemos leído Vemos a Dios dando una misma orden Esa orden es Diga conmigo Fructificad Aló, aló Uno, dos, tres Fructificad Ok Y multiplicados Ok El principio dado en esa orden es elemental Es básico ¿Cuál es el del principio elemental? Es un principio muy elemental Pero que es vital para que tú puedas entender Los propósitos de Dios con tu vida Te pregunto ¿Sabes los propósitos que Dios tiene con tu vida? ¿Sabes por qué te dio la vida? ¿Sabes por qué te la preserva? ¿Sabes por qué hasta hoy sigues vivo? Ok El principio de este versículo es esto Es que Dios lo que crea Lo crea para ser productivo Oiga bien Cuando Dios crea algo es para que produzca algo Tú eres parte de la raza humana Y entre el versículo primero Ese 22 y el 28 Hay una diferencia en las dos bendiciones En la primer bendición les habla de multiplicar Y de fructificar Y le habla a los peces, a las aves A toda la naturaleza Todo lo que a Dios, Dios le dio vida Debe multiplicarse y debe producir Pero en el 28 ya está hablando es con Adán y con Eva Ya es diferente A ellos también le dice Multiplíquense y produzcan Pero además Les añade Les dice que ellos fueron creados Para enseñorearse De todo lo que hay Y además les dice que ellos Deben sojuzgar Es decir juzgar Juzgar en compañía de Dios Administrar Todo aquello que Dios hizo Tú eres parte de la raza humana ¿Cuántos aquí son parte de la raza humana? ¿Y lo demás qué? ¿Son de extraterrestre? ¿De qué planeta vienen? A ver para saludarlos ¿Cuántos aquí son humanos? A ver ok, ok Somos raza humana Hecho por Dios Cuando Dios dio esa bendición Del versículo 28 Pensaba en ti Para ti también es la bendición Tú eres parte de la raza humana La palabra nos muestra y nos dice Que tú y yo somos la corona de la creación Tú fuiste creado para ser productivo En todo lo que haces Y fuiste creado para multiplicar La diversidad de la gracia Que fue puesta en ti Dile al que está a tu lado Tienes que multiplicar la gracia Esto parece como les decía elemental Pero la iglesia parece que no lo entiende La iglesia tradicional no lo entiende La iglesia cree que de lo que se trata El evangelio es de esconderse En la iglesia para que el mundo No nos arrastre Y mientras no caigamos en pecado Todo está listo Ey despacio tu nivel es demasiado bajo Porque el nivel de Dios Es que tú tienes que producir Y multiplicar lo que Dios se ha dado Vamos al capítulo 9 de Génesis Sículo 1 Allá hablamos ahora es de don Noé Bendijo Dios a Noé y a sus hijos Y les dijo fructificar y multiplicados Llenar la tierra y en el versículo 7 Del mismo capítulo se lo repite Más vosotros fructificar y multiplicados Procrear abundantemente en la tierra Y multiplicados en ella En este caso de Noé Dios le dice lo mismo Se lo dice a él y ahora a toda su familia Lo hace justo después de la destrucción Del diluvio Dios le repite Multipliquen y fructifiquen Digan conmigo dos palabras Multipliquen Fructifiquen El principio dado en Adán y Eva Ahora cobra otra dimensión Le explico por qué Porque en el caso de Noé Se les da la misma orden Después de un diluvio Después de una destrucción masiva ¿Cuál es el principio ahora con Noé? Es que cuando Dios a un ser humano Le da una segunda oportunidad La oportunidad implica retomar La visión de producir y multiplicar O sea Cuando Dios ve un ser humano caído Y lo levanta Cuando lo levanta No crea que lo levanta Para humillarlo Pero caíste me debes la vida Si no fuera por mí Te irías al infierno No es eso lo que Dios hace Cuando Dios levanta A un ser humano caído Le recuerda el propósito original Es decir te levantas Y ahora ve Multiplica y produce En lo que yo te he dado La restauración de Dios Sobre una persona Es para restaurarle No solo en su posición espiritual Sino en su capacidad De producir y multiplicar Cuando Dios te llamó al arrepentimiento Él lo hizo porque te ama Porque desea tenerte eternamente con Él Pero a su vez Lo que hizo Dios para restaurarte En tu posición y propósito Tiene como objetivo Que tú vuelvas a ser productivo Según la visión que Él trazó para ti Para Dios la gloria No está en librarte del infierno Y llevarte al cielo Si fuera eso Dios A todo el que se entrega a Jesús Le quitaba la vida Y se lo llevaba al cielo de una vez ¿Por qué nos deja viviendo? ¿Por qué nos deja viviendo En un mundo lleno de injusticias? ¿Por qué nos deja a veces padeciendo? Y muchas veces enfrentando Las consecuencias de nuestro pecado Porque tiene objetivos Hacernos altamente productivos ¿A quién dígame? Dios quiere hacerte productivo En todo lo que haces Dios quiere multiplicar Los dones y talentos Que te fueron otorgados por Él Él te llenó de talentos Él te llenó de capacidades Y Él espera Que tú los multipliques Muchos cristianos Han recibido el amparo De la gracia de Dios Pero todavía Aunque son parte Del reino de los cielos Han entregado su vida a Jesús Ellos tienen en su mente Un rayón Un rayón en su disco duro Ellos creen Que la productividad Es para los sagaces Para los más capaces Para los que tienen Unos talentos superlativos Y para los que reciben Oportunidades especiales En la vida Estoy hablando de creyentes Que creen esto O sea gente Que se entrega a Jesús Y todavía piensa Es que yo no tengo La capacidad Es que a mí la vida Me trató duro Es que si yo fuera Como aquel Si mi papá fuera tal Si yo tuviera tal oportunidad Creyentes Pensando así Eso va contra el plan Directo de la palabra Para tu vida Porque si Dios Te llamó Él desea Y tiene proyectado Hacerte altamente productivo Es más Podemos ir más Además al fondo Tu falta De productividad Y multiplicación No genera El pesar Y la lástima De Dios Sino su juicio ¿Y alguien oyó eso? O sea Si tú estás pensando Que tú ser improductivo Dios te va a decir Pobrecito mi muchacho Pobrecita mi muchacha Tú no conoces Tú no conoces a Dios Dios no tiene lástima Dios tiene fe Para darte Y si tú no puedes Producir Él te va a pedir Cuenta Por los dones Y talentos Que ha puesto en ti Y antes De llorar contigo Por lo que tú no hiciste Te va a reclamar Por lo que tú no hiciste Alguien dígame Ok ¿Lo vemos en la Biblia? Ok ¿Por qué están tan callados hoy? ¿El frío o qué? Ok El frío Si necesitan más Les ponen un poquito Más de calefacción Por favor ¿Está bien? Ok Marcos 11 Versículos 12 al 14 Al día siguiente Cuando salieron de Betania Tuvo hambre Y viendo de lejos Una higuera Que tenía hojas Fue a ver Si tal vez allá Venía algo Pero cuando llegó a ella Nada halló Sino hojas Pues no era tiempo de higos Entonces Jesús dijo A la higuera Nunca jamás Coma nadie Fruto de ti Y lo oyeron Sus discípulos Allí hay un principio El principio es este Jesús pasa Y ve la higuera Y la higuera Tiene hojas Pero cuando él va a tomar Fruto no tiene fruto Y no tiene fruto Porque no es tiempo De que dé fruto Y Jesús dice Nunca más nadie Coma de usted Ok Cuando una higuera Tiene hojas Jesús espera Que dé higos Es decir Recibir la gracia De Dios Es todo lo que Tú requieres Para ser fructífero Tú no necesitas El tiempo adecuado Ni necesitas El favor de nadie Si las hojas Que es la gracia De Dios Está sobre ti Jesús espera Que esa gracia Produzca fruto Alguien dígame Amén En el mismo capítulo Versículo 20 y 21 Dice Pasando por la mañana Vieron que la higuera Se había secado Desde las raíces Entonces Pedro Acercándose Le dijo Maestro Mira La higuera Que maldijiste Se ha secado Entre otras cosas Jesús no la maldijo Solo le dijo Que nadie más Iba a comer fruto De ella Pero así lo interpretó Pedro La enseñanza De esa De esa De esa De esa Circunstancia Con la higuera Es esta Es que si la gracia Para ti La gracia de Dios En ti No es suficiente Para que tú Seas productivo Tu improductividad Será suficiente Para que tú Seas juzgado Se la repito Si o no Escúchame Si la gracia De Dios En ti No es suficiente Para que tú Seas productivo Tu improductividad Será suficiente Para que tú Seas juzgado Tú tienes Dentro de ti Todo lo que se Requiere Para que desfruto Tú llevas Dentro de ti Todo lo requerido Para que tu vida Sea productiva Y para que multipliques Lo que Dios Ha puesto en ti ¿Por qué sabemos Que lo lleva? Porque tienes Dentro de ti El Espíritu De Dios El Espíritu Santo está en ti Tú tienes La capacidad Del cielo Para ser productivo Si no eres productivo El problema No está En que Dios No te haya dado Sino en que tú No eres una tierra Preparada Para producir ¿Cuántos quieren Ser productivos? Ok Viene el fin de año Los fines de año Son muy buenos No sólo para comer Natilla, Buñuelos Y hacer fiesta Sino que son muy buenos Para evaluar Quien no evalúa Vive en un círculo vicioso Decíamos el otro día Tú necesitas evaluar Cómo terminó tu año Qué has hecho Cómo vas Porque si no evalúas Seguirás De capa caída Y nadie te va a sacar Del hueco A donde vas a caer Ni siquiera Dios Tú necesitas evaluar Qué estás haciendo bien Para volver a hacerlo Y qué estás haciendo mal Para detener de hacerlo Que necesitas replantear Pero la clave es Es decir El punto donde tú Te comparas Es con la productividad Que Dios espera de ti Y Dios espera de ti Toda la productividad Del mundo Porque en ti está Toda la plenitud Del Espíritu de Dios Él está en ti Él te hace altamente productivo Pero para que seamos productivos Se requiere un proceso Diga conmigo un proceso Y es eso lo que vamos a ver hoy El proceso para ser productivos Cuántos quieren conocer Ese proceso para llegar A ser productivos Ok No es como ganarse la lotería Que a algunos evangélicos Les gusta mucho La fe Porque creen que ganarse la fe Es como ganarse una lotería Tú te acuerdas Te acuestas pobre Miserable En angustia En tristeza Sin fe Y al otro día Vas a un culto Te ungen con aceite Y quedas cambiado En un hombre de éxito Eso no existe No, no, no Dígale que está a su lado Despierte por favor Eso no existe Servir procesos de Dios En tu vida Tu fe te involucra En procesos productivos Donde la gracia de Dios Va generando en ti Lo que Dios espera Que tú seas Alguien dígame Ok Vamos a conocer ese proceso Para ser productivos Jeremías 1 Versículo 10 Dice así Mira que te he puesto En este día Sobre naciones Y sobre reinos Para arrancar Y para destruir Para arruinar Para derribar Para edificar Y para plantar Oiga pues Este es el llamado De Dios A Jeremías Según este pasaje Dios a ti Te ha puesto En lugares estratégicos Para establecer El reino A través de tu vida Y tu capacidad De influencia Sobre el mundo Donde Donde tú habitas Está directamente Ligado A tu nivel De productividad Y multiplicación Si tú no logras Ser una persona Altamente productiva Y si no multiplicas Las semillas De gracia Que hay en ti Tú no serás Influyente Sobre tu mundo Por el contrario El mundo Influenciará Sobre ti Tu productividad Es un factor Determinante En el perfil De tus generaciones Esa falsa humildad De muchos evangélicos No me importa Yo voy al cielo Mientras te vas Al cielo Tus hijos Van a ver Como te vas Sin producción Y se van a preferir Ir al infierno Y se van al mundo A ganar en el mundo Porque la visión Del padre No les da nada Que pueda ameritar Una vida para ellos Es por eso Que tú sabes Y debes entender Que tu productividad Va a determinar La visión De tus generaciones De acuerdo a tu productividad Tus generaciones Serán generaciones Bajo dominio O generaciones De gobierno Si tú no produces Y no multiplicas Tus generaciones Están determinadas A ser esclavas De algo O de alguien Ahora si tú eres Productivo Y multiplicas En la gracia Que Dios te ha dado Tus generaciones Tendrán una visión Para gobernar Para dirigir Para conducir A otros Porque el cristianismo El liderazgo Para todo El que es cristiano Todo creyente Es un líder Todo creyente Es una persona Llamada a influenciar A otros Si a ti el mundo Te influencia Tu cristianismo No es real Tú estás llamado A influenciar a otros A cambiar a otros A cambiar el lugar Donde trabajas Tú estás llamado A nadar Contra corriente No aprender A navegar En la corriente De otros Pero haciendo eso Tienes que ser productivo Porque tus generaciones Van a encontrar Formas de productividad Más fáciles Que las que tú Tienes Y tal vez Van a encontrar Productividad Más rápido Que tú La diferencia Es que tu productividad Da salvación Paz y gozo Es estable Mientras que la de ellos Es efímera Y les daña el alma ¿Qué entendemos Como productividad? Como productividad No entendemos Exclusivamente Tener dinero Hay gente Que tiene dinero Y no es productiva Bueno Son productivas Producen lástima Y producen en sus hijos Muerte Destrucción Producen destrucción Para su hogar Para sus generaciones Cuando hablamos De productividad Hablamos de la gracia Y los dones Dados por Dios Sobre ti Eso implica finanzas No es No te sustraigas No digas No las finanzas No las finanzas También Pero no son la base Si tú logras Que tu alma Logre la productividad Vaga la redundancia Que Dios tiene para ti Todo lo demás Se va a añadir Estamos de acuerdo Y tus finanzas Tendrán productividad Ahora si te enfocas En las finanzas Tal vez logres Productividad En las finanzas Y mientras lo logras Pierdas tu familia Enfócate en lo espiritual Y el Señor Te concederá Todas las peticiones En su corazón ¿Cuántos dicen amén? Amén Den aplauso al Señor con gozo Vamos a mirar Los pasos que Dios Le da a Jeremías Para cumplir Con el proceso De productividad Lo primero ¿Le damos? Ok El primero Lo primero que Dios Le dice A Jeremías Es arrancar Diga conmigo Arrancar Arranquemos Toda raíz Sembrada En nuestro corazón Que sea contraria Al perfil divino Para nuestra vida Tenemos que comenzar Por arrancar De nuestro propio ser Todo aquello Que no se parezca A la idea Que Dios tiene De ti Tu corazón Y el mío Es un terreno Virgen Cuando un niño Nace Nace como un terreno Virgen Internamente Que trae Influencias genéticas Claro que las trae Pero ese niño Puede ser formado Para lo que sus padres Y sus mayores Determinen En tu vida Un terreno fértil Virgen Se sembraron semillas Que han dado Que han dado el fruto Que tu vida Arroja hasta hoy Yo no sé Que semillas Te sembraron Pero por tu fruto Si puedo percibir Lo que te sembraron Si tu fruto Es de mediocridad De conformismo De ser flojo De no querer luchar Si ese es tu fruto Yo sé que semillas Se sembró Porque usted Por el fruto Conoce el árbol Estamos de acuerdo Muy difícil Conocer un árbol Por el tallo Yo no sé Al menos Yo de pronto Conozco el de mango Porque de niño Me cría entre palos De mango El de guayaba También lo conozco Porque había un palo De guayaba En el patio De mi casa Pero de ahí Para allá Yo veo un tallo Y yo no sé Esa vaina De que es Es que ni por las hojas Me doy cuenta La forma clave Para conocer un árbol ¿Cuál es? El fruto Usted agarra La fruta Ah pues es una manzana Entonces de que es el árbol Si esa es una manzana De que es el árbol Una mente adelantada Que me diga Si se coge una manzana De ahí De que es el árbol Que sembraron En esa tierrita Para que diera Como resultado Ese árbol Oh Hay poder Unción de revelación Maravilloso Que está cayendo Impresionante Pero escúchame Tú tienes que ser Muy honesto Al degustar El fruto De tu vida Tú tienes que saber Qué fruto Estás dando Tú puedes Meter tu fruto En una licuadora Echarle azúcar Endulzantes Para que sepa Bueno Pero tú debes saber Si el fruto sirve O no sirve Porque afuera Se toman el jugo Que tú preparas Pero tus hijos Se comen la fruta Tal y como es No, no Alguien ¿Alguien entendió eso? Una vez Que tú entiendes Cuál es el fruto Que tú das Te das cuenta De las semillas Que te fueron sembradas El primer paso Para una vida productiva Es arrancar Esas raíces Para detener La producción De aquello Que Dios desea Erradicar De tu vida Mientras tú No saques No arranques Las raíces Que te sembraron En tu corazón Seguirás dando El mismo fruto Así vayas A un culto evangélico Y te vistas Como evangélico Mientras tú No arranques Las zarzas Y los espinos No podrás aspirar A cultivar Un fruto adecuado El problema El problema es que Esas zarzas Y espinos De tu propio carácter Tú los defiendes Yo soy así Y tú te miras Al espejo Y para ti Esa fruta Amarga Y dañina Para ti Es buena Porque es tuya Necesitas arrancar Las raíces ¿Qué raíces Arrancamos? ¿Las vemos rápidamente? Ok Primero Ocúpate de arrancar Toda raíz de pecado Y concupiscencia Que hay en ti El pecado No solo es una acción Contraria a Dios Es una raíz Que crece dentro de ti El apóstol Santiago Lo llama concupiscencia Es decir Una Un llamado Hacia el pecado Una inclinación Que no está afuera Está adentro Afuera está la tentación Afuera está la inducción Al pecado Pero adentro Está el polo Que atrae Yo he explicado Lo he explicado Con mi propia vida Si a mí un hombre Me ha hecho Me ha hecho un piropo Para mí no es tentación Por una razón Porque no tengo La concupiscencia Adentro Pero si una mujer Me dice adiós viejo Yo tengo que orar Y pensar en Angie ¿Por qué? Porque ya hay concupiscencia Porque pasé toda una vida Sembrando concupiscencias De apetitos Hacia la mujer ¿Estamos de acuerdo? No nos eche la bendición El pastor Tan mundano Ok Esas raíces De concupiscencias Tenemos que trabajar Para arrancarlas Mientras no las arranques Tú puedes hasta cortar Los fruticos Que te dan Pero eso seguirá Botando la misma Información genética Que hay en ti No tome No fume No baile No haga Corte Siga cortando frutos Que mientras no arregle La raíz Usted será un evangélico Disfrazado de buen árbol Pero el fruto Seguirá siendo malo Y repito Todo el mundo dirá Wow Maravilloso Pero tus hijos Se tendrán que comer Las manzanas agrias Que tú das Porque es en casa Donde saben El verdadero sabor Del fruto de uno Alguien diga Alguien diga Alguien diga Alguna cosa No estoy demasiado frío Soy Pare que estuviera En un clima Bajo cero Segundo Segunda Hay que arrancar Arranca de tu vida Toda raíz cultural La cultura Nos da un perfil Que no siempre Es el que Jesús Espera de ti Si tu raíz Es cultural Si tú haces Lo que hicieron En tu pueblo En tu ciudad En tu nación Si tú te miras Por ese estilo de vida Tú no calificas Para ser altamente productivo Tú debes amar El lugar De donde vienes Pero debes amar El lugar Debes amar más El lugar A donde vas ¿Cuánto van aquí A algún lugar? ¿A dónde van? Vamos para el cielo Somos ciudadanos del cielo El perfil nuestro No puede ser el terrenal Sino el espiritual Es por eso que debemos Renunciar a las raíces Culturales Que nos dicen Cómo crear hijos Cómo manejar el dinero Cómo manejar el amor Cómo hacer una cosa Cómo hacer la otra Si no rompes Con esas raíces culturales Tu fe es demasiado Pequeña Para pretender Que vas a afectar El mundo Donde Dios te pone Hasta que no arranquen Las costumbres de Egipto No podrás tomar Tu tierra prometida Tercero Tercero Arranquemos toda raíz Genética y familiar Déjenme voy a tomar uno Y de estos Que es más fuerte Porque esto es duro Ah está rico el café No me equivoqué Debes aprender a arrancar Toda raíz genética y familiar En todos los órdenes Si yo estoy más interesado En ser quijano Que en ser cristiano No califico Para ser productivo En el cielo La genética Que he recibido De mis padres Y mis mayores Estoy agradecido Por ellos Pero yo he sido Un ser que he nacido De nuevo Por los genes de Dios Soy una nueva criatura Los genes de Dios Forman en mí Una criatura superior A la anterior Cuando tú Te mantienes pegado A tu genética familiar Demuestras Lo que estás diciendo Es que para ti Es más grande El perfil De tus mayores Que el perfil De Jesús Necesitamos Romper con todos los perfiles Y todos los perfiles Son todos Desde las actitudes De mi personalidad Hasta mi cuerpo Yo tengo que luchar Todos los días Por ejemplo Contra una herencia Que mi madre me dejó Mi mamá Con problemas de azúcar Todo el tiempo Triglicéridos A mí me podrían llamar Triglicérido quijano Y quedaba bien Tengo que romper Contra esa genética Yo no voy a aceptar Que mi mamá A quien amo Y la voy a encontrar En el cielo Me regale Ese regalito No lo quiero para mí Yo prefiero La sanidad Que Jesús compró La salud Que por su llaga Yo tengo Prefiero pelear Espiritualmente Y no decir Yo voy a morir De eso Porque de eso Murió mi mamá A mí no me interesa De qué murió mi mamá Si no como resucitó Cristo Alguien dígame Denle un aplauso Al Señor Hay que romper Esas raíces genéticas La forma como tus familiares Manejaron su hogar Como manejaron sus finanzas Como planearon sus hijos No es la forma Como tú debes hacerlo Tú debes respetarlos A ellos y amarlos Pero tu perfil Es el de Jesús De Nazaret Cuarto Ojo con esta Arranquemos De nuestro ser Toda raíz de sentimientos Que impide el fluir de Dios Como diría un amigo mío Sentimientos baratos Cristianos que se dejan Manejar por el corazón Si tu corazón Te maneja Tú eres Demasiado manipulable El corazón Tiene derecho A latir Necesito Que lata Todos los días Tiene derecho Hasta expresarse Pero no tiene derecho A manejar mi vida Alguien dígame Esos sentimientos Que tú agolpas En tu corazón Que te debilitan Que te vuelven pequeño Que imposibilitan Para ver La grandeza de Dios Que hay en ti Te vuelve un ser Improductivo No es que te estoy diciendo Que no tengas sentimientos Los sentimientos Los tenemos Pero no nos movemos Por sentimientos Nos movemos por fe Y convicción profunda En la palabra Un hombre Una mujer de Dios Un sentimiento No lo puede detener En el plan de conquista Y de avance Que me dejó la novia Mi vida se acabó ¿Cuál se acabó? Oiga este De pronto se da cuenta Que si le acabó Fue un problema Porque a veces Nosotros somos Defensores de problemas Le pedimos a Dios Que nos quite los problemas Nosotros preferimos Que Dios nos mantenga Alot Así nos esté acabando Con los pastores Nuestros Y nuestra tierra Cuando Dios lo que quiere Es que ese pegostre Salga de nuestra vida Tú no te puedes Dejar manipular Por los sentimientos Si no el diablo Va a encontrar Formas muy elementales De bloquearte Si te amo Siento lo que siento Por ti Pero eso no me va A dominar mi fe No me puede dominar Mi fe Porque en el momento En que mis sentimientos Me dominan Mi fe se acaba Alguien dígame Me miraron mal No me quiso No me dijo No me llamó El día del cumpleaños Hermano Usted tiene derecho Hasta a pelear por eso Pero no ha cambiado Sus propósitos De lucha y de fe Usted es demasiado grande Para que cosas Tan pequeñas Lo perturben No vea más No vea las mexicanas Por favor Y ahora colombianas También porque están Llegando igual Quinto Arranquemos toda raíz De palabras De condicionamiento Que nos llevan A tener un perfil Contrario al de Jesús de Nazaret Yo sé que a todos Nos han educado Con la boca Nos han dicho Cosas que por venir De gente que nos ama La hemos creído Pero no hemos entendido Que nos ama más Dios Que esa persona Que nos educó Ya hemos dicho Que una madre Sin saber El efecto Le dice a un hijo Bruto Ignorante No servís para nada Sin saber Que eso está generando Un rayón interno En el disco duro De esa persona Esa persona Esa persona se siente Incapaz De actuar En la vida Son los que digo yo Que llegan a una cita A una oficina Y se sientan En el bordecito De la silla Porque la nalguita De ellos No es digna De sentarse En toda la silla Porque inconscientemente Les está dando Una información Ignorante Bruto Incapaz Vos sos menos Que el que está Sentado Detrás de ese escritorio Ahora Que eso lo sienta Una persona Vaya y venga Pero un hijo de Dios Por quien Jesús murió Y a quien Dios Le ha dado la autoridad De conquistar No es lógico Que tú lo sientas Y si lo estás sintiendo Tú estás enfermo Hay que arrancar Esas raíces de ti Alguien dígame Ahora para arrancar Esas raíces Duele Cuando tú dices Papá Hoy si me pegó Muy duro Me dolió Le estamos arrancando Lo que no le sirve Para que Dios Puede implantar Lo que si le sirve Alguien dígame Diga conmigo Arrancar Note que no dice Ir haciendo Movilizaciones Adecuadas Para erradicar No arrancar Así arrancar Para afuera Diga conmigo Esa frase De alta filosofía Espiritual Diga va para afuera O como lo dirán Los dominicanos Para afuera Es que va Los dominicanos Para afuera Es que va Dos Después de arrancar Dios le dice A Jeremías Que hay que destruir Diga conmigo A destruir Uy pastor Que es lo que va a destruir Usted Ahí dice la vida Que hay que destruir Destruyamos Todo lo establecido En tu vida En contra del plan De Dios para ti Todo aquello Que hemos ido Construyendo En nuestra vida Genera un peso Y se convierte En un ancla Que nos ata A la vida pasada Esa ancla De la vida pasada Nos impide Determinaciones Para llegar A nuevos niveles De productividad Por estar amarrados Al pasado No caminamos Hacia donde Dios Nos quiere llevar Hay gente Que le pasa Como los barcos Un barco Puede estar En perfecto estado Tener motor Tener todo Lo que usted quiera Es más Lo puede prender El motor Y lo puede acelerar Pero Si está anclado Eso no camina Oh que bueno Estamos navegando Navegando Mire verdad Que no ha pasado nada Usted sigue siendo Lo mismo de siempre Porque muchos Se montaron En la nave Del evangelio Pero están anclados Al pasado Ah el vientico Que bueno el mar Apenas estás viendo El culto evangélico Tú no estás avanzando Dedito así Pastor pero ya me siento Hasta mareado Es por el movimiento Pero tú no has ido A ningún lado hermano Que hay que hacer Corte el ancla Dígale que está a su lado Corte el ancla Dígale corte el ancla Mientras tú No cortes el ancla Que te ata Hasta el pasado No podrás salir Mar adentro Porque escúchame La pesca milagrosa Está en mar adentro Alguien dígame Eso fue lo que Jesús dijo Boga mar adentro Y si tú Boga mar adentro Tendrás una pesca milagrosa Eso ahí en el pie De la playita Y con baldecito Jugando Ahí no tienes nada Juegas todo el tiempo Y te quemas Pero no consigues nada Nosotros nos rehusamos A convertir en escombros Lo que hasta ahora Ha significado La base de nuestra estabilidad De nuestra identidad Y de la productividad humana Nosotros no queremos Quemar eso Y hay que quemarlo Es solo cuando tomamos La decisión De demoler lo terrenal Lo humano Lo perecedero Es allí cuando estamos listos Para construir lo espiritual Lo eterno Y lo verdaderamente glorioso ¿Qué hay que destruir? ¿Vemos lo que hay que destruir? Ok Primero Destruyamos Toda dureza Del corazón La dureza Del corazón Se construye Usted va creando Un carácter fuerte En su propio pecado En su propia idea Y para ti Tu idea Es la mejor Ese carácter fuerte Inalterable En tu propia forma De ser Es algo que Dios Tiene que destruir Dios tiene que demolerlo No creas que Dios Te va a pintar un grafiti En ese muro Te lo tiene que acabar Porque hasta que no Destruyas eso No podrá Dios Poner el fundamento Que Él tiene para ti Segundo Debemos destruir Toda estructura De nuestro carácter Que no se sujete a Dios Nosotros tenemos Nuestro propio carácter Nuestras propias Determinaciones Y eso que es un carácter Que nos da cierta Identidad humana Puede convertirse En un bloqueo Para lo que Dios quiere Dios necesita Que tú seas Profundamente dócil Ante Él Esas personas Que Dios tiene Que aparecérseles Mostrarles Bajarle el ángel Decirles Repetirles Es sólo Un corazón Que no tiene sensibilidad Lo que Dios Está esperando Es que con un guiñito Tú ya entiendas ¿Han visto Cuando las parejas Se conocen Tanto que con una mirada Ya saben Llega y lo mira Y ya entiende Nos vamos O sea Él no dijo nada Ella no dijo nada Pero esa miradita De amor Significa Vámonos Que tengo hambre ¿Estamos de acuerdo? Ahora hay parejas Que no se conocen así Sino que Comienzan Le enseñas al otro Porque no se conocen Y hay otros Que son más groseros Todavía que uno Vamos ya pues Eso no Más o menos Esa es la relación Que Dios tiene Con algunos Con algunos Dios solamente Les guiña el ojito Y lo mira Y dice Ya sé que a Jesús No le gustó esto Yo me abro de aquí Otro Dios Tiene que mandarle Señas Un dolor Una enfermedad Un problema Así Dios Yo ya lo entendí Padre A otros Tiene que darle Es garrote ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Sí señor Ya entendí Ya cuando va Arrastrado De aquí Hay que destruir Esas fortalezas Porque tus fortalezas No son otra cosa Que debilidades Que impiden Que Dios pueda Cimentarte En una vida Fuerte Espiritualmente Cuando una persona Es muy fuerte Adentro Que dice Que es muy sólido Es cuando menos Sirve para Dios A Dios Le sirve La gente sensible Que es capaz De decir Me equivoqué No sirvió Mi proceso Te pido Que me perdones Ayúdame Cuando hace eso Está listo Para que Dios Pueda sembrar Grandes cultivos De gloria En su vida Tercero Destruyamos Todo aquello Que impide Nuestro avance En la tierra Tú estás Rodeado De cosas Que has ido Construyendo Y que impiden Que sigas adelante Por estar pegado A pequeñas conquistas No ves Lo que tienes Al frente Por estar Degustando El maná Todos los días No te das cuenta Que hay una tierra Que es para ti Pero que el maná Cae del cielo Dios no te sacó Para que comas maná El maná Es un recuerdo De tu falta De fe Y de disciplina Porque si hubieras Tenido fe Al llegar a la puerta De la tierra prometida No hubieras tenido Que comer maná Sino que ya estarías Cultivando Y cosechando Tu tierra Dios quiere Que todo aquello Que tú has construido Y que impide Que tú sigas adelante Lo destruyas Pastor pero Cómo voy a perder Esto que me costó Tantos años Mientras no arriesgue Lo que te costó Muchos años No podrás obtener Lo que la eternidad Planeó para ti Mientras tú sigas Pensando que ese Es tu gran tesoro Al frente no habrá Nada que conquistar Seguimos Ok Estamos hablando De destruir Destruyamos Todo aquello Que nos impide Conquistar nuestra herencia Te lo repito Tú eres un hijo De Dios Dios ha heredado Para ti Todo lo que te impide Obtener la herencia Sácalo de tu vida Sea trabajo Sea profesión Sea hombre Sea mujer Sean hijos Papá fuera Porque tú eres Demasiado importante Para dejar Que cualquier cosa Te robe Lo que Dios Te va a dar Pastor usted dijo Hijos también O sea que mis Pobres cachorros Yo los debo abandonar No Destruya la imagen Que tiene de ellos Que es lo que te impide Que Dios pueda glorificarse En tu vida Tus hijos Han sido puestos Para que tú los construyas A la imagen de Dios No a la imagen De tu dureza Tú necesitas Destruir Aquello que te impide Caminar en fe Por la gloria nueva Que viene Sabes Esta cultura Norteamericana Nos enseña A trabajar Para crear Una estabilidad Y una zona De confort Cuando adquieres La zona de confort Te haces Improductivo Entonces Que hace La sociedad Toma a seres Improductivos Y les crea Anhelos Para que produzcan Pequeñas cosas Que le sirven Solo al sistema Pastor explique Eso que no lo entendí Ya lo voy a explicar Te dice que salió El nuevo televisor Y tú dices Wow Tengo que trabajar Y te haces productivo Por ese televisor Cuando llegas A la casa Con ese televisor Tú te sientes El dueño del mundo Lo pones Allá En la sala Wow A las tres semanas Ya ese televisor No te gusta tanto Claro que todavía Lo debes Pero ya no te gusta tanto Y tienes que pagar Lo que ya te comiste Y lo que ya no te gusta Lo triste No es eso Lo triste Es que a los dos meses En la televisión Te anuncian Que salió otro mejor Y entonces Te hacen producir Para el nuevo televisor Y eres capaz De regalar ese O de venderlo Por cualquier cosa ¿Por qué haces eso? Porque eres un ser Profundamente improductivo Y lo único Que puedes producir Es pequeñas distracciones Para tu vida Porque no tienes Una visión grande Para la vida No digas Eso es Dios tiene para ti Una herencia Y todo lo que te impide Caminar a esa herencia Destrúyelo en tu vida Porque es más grande Lo que Dios te va a dar Que lo que tú puedas Abandonar En el camino Hacia la gloria Tú no lo estás Abandonando Por desidia Ni lo estás Abandonando Porque lo desprecies Lo estás Abandonando Porque hay algo Más grande Al frente Quinto Estamos hablando De destruir ¿Seguimos? Ok Destruyamos Toda fortaleza mental Tal que impide Que impide la revelación De Dios Para nosotros Nosotros vamos Construyendo Unas fortalezas Mentales Unos paradigmas Que nos conducen Y nos dicen Que la vida Es tan cuadrada Como tú te la imaginas Tú ya sabes Los secretos Del universo entero Tú ya sabes Todas las profundidades De que uno Más uno Es dos Y que dos Más uno Es tres Y aprendes Lo que es la vida Y con esa cabecita Chiquitica Hijo Dos conceptos Se te acaba La posibilidad De soñar Con cosas grandes Hay que romper Con nuestra mente Porque la Biblia Lo dice Romanos dice Que hay que transformar Nuestro entendimiento Para comprender La voluntad de Dios Para tu vida Solo cuando tu mente Es expuesta Al crisol De la palabra Logras entender Que lo que tú ves Como mucha identidad Personal No es solo Que factores Que se oponen A la gloria Que Dios Tiene para ti Alguien dígame Tenemos que trabajar Destruyendo Esas fortalezas Mentales De incapacidad De imposibilidad De conformismo Hay que destruirlas Solo así Te harás Productivo De lo contrario Las migajas Que te da el cielo En su maná Serán para ti Lo más grandioso La gente dice Ay tan bueno Vivían en el desierto Y comían del maná Que rico Yo no me aguantaría Esa vaina 40 años Comiendo lo mismo Y el otro cuento Que nos echan Uy es que en el desierto No se les acababa La ropa Es que aburrimiento Uno viene a estrenar 40 años Pero esa es la medida De fe Que dice la iglesia Evangélica Vivimos por fe No eso no es por fe Es por falta de fe Si hubieran tenido fe Hubieran peleado Contra los anaseos Los hubieran vencido Hubieran tomado la tierra Y los hijos Estarían disfrutando La abundancia Que Dios le había planeado Pero todo está Una mente pequeña No podrá producir Cosas grandes Rompe con tu esquema mental Seguimos La tercer palabra Que Dios le dice A don Jeremías Me tomo el otro Es arruinar Palabra demasiado fuerte No A Dios como va a dar consejo De que haga eso Arruine Diga conmigo arruinar Que hay que arruinar Aunque le parezca difícil De entender Debemos arruinar Todo Que invierta recursos En mi fracaso Tú tienes que aprender A orar Para que todo lo que está Dañando tu vida Y los propósitos de Dios Sea arruinado Aunque tú no lo entiendas Hay otros Que poseen Lo que Dios Determinó Como tu herencia Otros Están en las posiciones Que fueron Determinadas Para ti Y lo más cruel Los hijos De otros Están disfrutando Lo que Dios Determinó Para tus hijos Allá tú Si te quieres Quedar quieto Yo no me voy A quedar quieto Lo que me quedaron Todos quietos Nadie dijo nada Hay poder Detrás de esas acciones Del diablo Para repartir De una forma Inequilibrada Lo que Dios Determinó Para sus hijos Porque todo Le pertenece A Dios Y Él Lo da A sus hijos Detrás de eso Está el devorador Que te roba La herencia Que toma Lo que Dios Determinó Para ti Y se lo entrega A quienes Trabajan Construyendo El reino De las tinieblas Porque para el diablo Es mejor Que tu trabajo De 40 a la hora La tenga Un drogadicto O un bebedor A que lo tengas tú Pero tú eres muy humilde No señor Yo aguanto Ahí con 5 a la hora Ahí voy esperando Aleluya No tú tienes que Darle gracias a Dios Por los 5 que te ganas hoy Pero tú tienes que pelear Por lo que te va a ganar mañana Y conquistar lo tuyo Tú tienes un espíritu superior La mente de Cristo Está en ti Tú estás diseñado Para hacer cosas grandes Te vas a quedar Toda la vida Comiendo las migajas Que tira Faraón En vez de salir a pelear Por lo que conquistaron Para ti Toda oración De un creyente No sólo debe enfocarse En poseer Debemos orar Con persistencia Escúchame esto Para arruinar Todo poder económico Y todo sistema social Financiero Y aún religioso Que está auspiciando A los que se nos oponen Yo no estoy muy callado Para ustedes Pastor eso no me parece Muy cristiano Un orar para que otros Se quiebren Claro Yo quisiera Que se quiebren Los bares Donde mis hijos Pueden volverse alcohólicos Yo quisiera Que le caiga una miseria Hasta que no pueda más Con ella El que vende drogas En una esquina Porque se le va a vender A mis hijos mañana Pero somos demasiado Somos muy espiritualistas Con el mal Y demasiado carnales Para nuestros deseos Personales ¿Qué hay que arruinar? Ahora Para arruinar Todo depósito Del devorador Porque en ese depósito Están lo que a ti Te han robado El diablo Tiene guardado Lo que te pertenecía A ti Lo que Jesús Compró para ti A precio de sangre ¿Qué más hay que arruinar? Hay que arruinar Todo plan Y maquinación Diseñado Contra nosotros Y nuestra productividad O sea Si tú tienes un negocio Tú tienes que ser productivo Más productivo Que el otro Así el otro Tenga mejor maquinaria Mejores Mejores implementos Mejor manejo En todas las áreas Tú tienes a un Dios Que es más fuerte Y tú tienes el derecho A prosperar Por encima de otro Pastor usted está deseando Que el otro le vaya mal Yo no le estoy deseando Que le vaya mal Pero mi competencia No puede tener los negocios Que son míos Porque la productividad De él Es para que sus hijos Se pierdan Y la mía Es para que los míos Sirvan a Dios Hay que orar por eso Nos llenamos De una falsa humildad Evangélica Cuando en el fondo Del corazón En vez de orar Para que eso se acabe Los envidiamos a ellos Y esa envidia Si no es pecado Ay Dedito así Es envidia La llamamos admiración Es envidia Arruinemos las arcas De nuestros enemigos Para que no prosperen Para que no prosperen Contra nosotros Si quieren prosperar Para ellos Que prosperen Pero no contra nosotros Todo el que se meta Contra ti Tú tienes derecho A orar Para que Dios Lo arruine Porque está atacando Lo que Dios Está construyendo En la tierra En tu vida No yo lo noto A ustedes Como medio Pastor salió Con unas herejías Hombre Ok Entonces sea Más espiritual Que Dios Y ore Para que Dios Bendiga a sus enemigos Y que los Prospere bastante Y usted aguante Hambre Que usted es muy santo No estoy diciendo Que te llenes De odio De rencor Que le desees El mal a nadie Pero lo que compite Contra lo que Dios Determinó contigo No puede prosperar Tú eres el que va a prosperar Por no tener esto claro Nos hemos vuelto conformistas Y el diablo Le ha entregado a otro Lo que nos pertenece Mientras nosotros Nos contentamos Con las migajas Que el diablo nos da Arruinemos todo negocio Que impulse y desarrolle Pecado contra nosotros Y nuestras generaciones Le repito Un cristiano Debe orar Para que los bares Donde hay prostitución Donde hay alcoholismo Se cierren Hoy tú Hoy tú eres muy Muy tranquilo No es nada Mañana cuando veas A tu hijo metido allá Sabrás que lo hubieras Podido evitar Y escúcheme Hay ejemplos En el mundo De lugares donde Se han cerrado Totalmente Licitios de lenocinio Porque la iglesia Ha clamado Yo lo viví en Medellín En el área Donde estábamos Hubo un momento En que orábamos Por todo eso Y nos tocó Una navidad Los negocios Cerrados Todos esos prostíbulos Ahora Después de los años Fui y me dio tristeza Encontré en la zona Más prostíbulos Que antes ¿Cuál fue la diferencia? Dejaron de orar A nosotros el diablo Nos pone una casa De brujería En la esquina Y saludamos al brujo Buenas ¿Cómo le da? Sin saber Que ese bandido Por la noche Está declarando Y decretando Maldición sobre los hijos De Dios Y yo soy uno de ellos Ahora no le estoy diciendo Que salga Y le diga Usted dijo Al diablo No le diga nada Salga Y sola te reprendo En el nombre de Jesús No necesita Que él lo oiga Porque usted no está Diciéndose lo a eso Usted dice No al diablo Ore Usted necesita Limpiar el área De acción Donde Dios Te ha puesto Y aquí lo hemos vivido Muchas veces ¿Se acuerda Que recién nos pasamos Había una bruja Aquí al frente ¿Cuánto duró? ¿Duró como tres semanas? A las tres semanas Pasamos Se vende la casa Ok Chao pues Adiós pues Porque la luz Y las tiendas No pueden estar juntas Y necesitamos orar Por eso Ahora hay muchos brujos Que no son brujos Que son solo Impostores Robando a la gente Bueno si quieren robar ahí Y otros se van a robar Es su problema Pero ¿Quién brujo No me va a meter Las tinieblas cerca Donde yo estoy construyendo La luz del cielo Y necesitamos orar por eso Arruinemos todo mensajero De Satanás Que es enviado Para robar tu provisión Hay gente que el diablo Envía para traerte miseria Para robarte Para estafarte Contra esas personas Hay que amarlas Para salvarlas Pero contra los poderes Del diablo Que los agencian Tú tienes que orar ¿Alguien dígame? Yo noto la iglesia Como muy conmovida Pastor se le acabó El amor Bueno yo espero Que a ti te acabe La bobada evangélica Y que construyas Una vida de gloria De la mano de tu Dios Jesús no murió En la cruz del Calvario Para que tú le tengas Compasión Al que quiere pecar Tú tienes que tenerle Compasión al pecador Para arrepentirlo Y salvarlo Y necesitas orar Tienes que tener Más compasión Por tus hijos Que por los hijos Del diablo Este mensaje Gusta poco Seguimos No contento Con esto Dios le tira A Jeremías Otra más Diga conmigo Derribar Debemos derribar Todo lo que se opone Al plan de Dios Con nosotros No sólo Satanás Sino que nuestras Propias decisiones Van levantando Barreras Hacia nuestro Destino profético Esas barreras Que nosotros mismos Levantamos Con la ayuda Del diablo Hacen oposición Y cuando se te opone Algo en el camino De tu gloria La primera intención Es O no sigo O tomo Un camino alterno La senda Yo la llamo La senda De la comodidad Algo más Cómodo Nos gusta La comodidad Parece que Ignoráramos Que es improductiva Nadie En comodidad Produce nada Se requiere Acción Trabajo Esmero Constancia Para producir algo El diablo Nos pone Los bloqueos Y nosotros Escogemos El camino alterno Y en esos Caminos alternos Es donde está La clave De nuestro Sufrimiento Nota en tu vida Muchos de tus Sufrimientos Se deben haber Tomado el camino Contrario Al que Dios Te dijo Y el que Dios Te decía Estaba lleno De oposición Y el otro Era fácil Porque crees Que era fácil Porque te iban A sacar de carrera Cabezón Te iban a sacar De carrera En vez de haber Persistido De haber Comenzado Orar Para derribar Todas esas Murallas Que es un monte Con la fe Lo puedo quitar Dice la palabra Lo dice Jesús No lo digo yo Que hay dificultades De todo orden El Dios mío Puede más Que las dificultades Nuestra tendencia A buscar El camino fácil Aplaza Y nos roba La productividad Que no te duela Lo que te voy a decir Pero que te sirva Cuántos No digan No contesten Pero cuántos aquí Dirían Si en aquella época Yo hubiera persistido Si no hubiera dejado Ese negocio Otros dirían Si no me hubiera salido De la universidad Ya está Ya me hubiera graduado Si no hubiera parado Aquello Si no hubiera dejado El trabajo Que me parecía Tan mal Bueno Dicen por ahí Que no lloremos Sobre la leche derramada Pero tienes que aprender Tienes que aprender Que Dios te pone En un camino Ese camino Va a tener obstáculos Camine Enfrente de lo que sea Dios te va a dar la victoria Es más fuerte El que esté en ti Que el que te está poniendo Toda dificultad Tú la vas a vencer Con persistencia en Dios No necesitas tener Grandes capacidades Grandes aliados Grande poder Solo persiste en fe Aguante el chaparrón Que Dios ni quien le está pidiendo Que usted mueva la montaña Es que ella se va a quitar Por tu persistencia Si tú sigues adelante Esa montaña Se tiene que quitar Solo aguanta Que otros van más rápido Que otros escalan montañas Sigan escaladores Sigan para adelante No hay problema Yo solo persisto en mi fe Debemos derribar Todo aquello Que obstaculiza Nuestro camino De productividad Que te hace Improductivo Y derriba Lo de tu vida Tu estilo de vida Si es improductivo Debe cambiar Debe cambiar Mejor dicho Debe no Tiene que cambiar Si tú Terminas un año Y no has producido Tienes que cambiar No creas Que el círculo Del mundo Va a cambiar Para que tú Produzcas En tu incapacidad Tú tienes que hacer Cambios radicales Quita De tu vida Lo que no te sirva Lo primero Derribemos Toda consecuencia De pecado Que nos acusa Y nos quiere dañar Si has cometido Errores Si has fracasado Si lo has hecho mal Antes Necesitas Derribar Todas esas acusaciones Que vienen a tu mente Porque las acusaciones No te servirán Para construir Nada adelante Necesitas sentirte Libre en la obra Que Cristo ha hecho Por ti Y a partir De esa libertad Caminar A construir Lo nuevo Derribemos Toda maldición Generacional Heredada Por los vínculos De carne y sangre En mi casa Todos siempre Fueron pobres Hasta que llegó Usted Hasta que llegó Usted Que no Que en mi casa No sirven Para el negocio Hasta que llegó Usted Yo he dicho Que a mi Dios Me dijo eso A mi Dios Me enseñó eso Hace mucho rato Porque yo no soy Un tipo que me gusta Mucho el dinero No tengo mucho apetito Por el dinero Y yo entonces decía Señor yo soy malo Para el negocio Hasta que un día Dios me dijo Wow Entonces no sirve Para los negocios Del reino Tienes que entender Que yo te hago Bueno para los negocios Del reino Y necesitamos Aprender De parte de Dios Que toda esa herencia Que tenemos Que otros vivieron Tú no tienes Por qué aceptarla Tú eres Un ser humano Que ha sido Llamado por Dios Para cambiar El círculo De tus generaciones Tú eres Una punta De lanza A partir de ti Para cambiar Si lo quieres Ver humanamente Va a cambiar Tu familia Va a cambiar Tu apellido Va a cambiar La gente De donde tú vienes Tú eres Un factor De ascenso De cambio De progreso Para tus generaciones Tú no puedes Amarrarte A lo que ellos Fueron Para tú no ser Solo dos amenes Hay poder Derribemos Todo muro Y toda muralla Que impiden El ensanchamiento De nuestro territorio Pensamos hasta aquí Y hasta ahí Nos quedamos Como les decía Estamos pensando Solo En un límite De comodidad Ya lo tengo Y ya estoy listo Entonces Váyase al cielo Si ya está listo Porque los que estamos Aquí es porque Tenemos algo Que construir aquí Alguien diga Amén Llegó hasta aquí Pues extienda Las estacas Piensen más grande Dios te va a llevar De triunfo en triunfo De gloria en gloria La senda del justo Es como la luz De la aurora Dice la Biblia Va en aumento Tienes que aumentar Tu fe Ahora No necesitas Ponerte la meta Yo tengo como meta Voy a ser primer ministro De Canadá Bueno Por ahora Ponte las metas Pequeñas Como voy a aprender Inglés Y comienza A ponerte metas De acuerdo A lo que estás haciendo Estamos de acuerdo De acuerdo A lo que estás haciendo Pero ven sanchando El territorio Llegaste a la meta La logré Aleluya Esta meta Me da comodidad Quita tu comodidad Genera incomodidad O si no Dios Te la va a generar Dios te quita La comodidad Muchas de nuestras Comodidades No nos las quitó El diablo Nos las quitó Dios Para poder sacar De nosotros El más alto potencial Por eso aprende Cuando llegas A un momento Donde la vida Estoy tranquilo Cambia Haz cambios La vida no es Para que tú estés Tranquilo La vida es Para que tú puedas Avanzar Y conquistar Algo En nombre De Dios Alguien diga Ven Derribemos Todo aquello Que nos ata A una vida Mediocre Y rutinaria La rutina Es Hermanita Íntima De la Improductividad Ok Yo vivo bien Que estoy tranquilo Va mal Para producir Necesita romper La rutina Dios te va a enseñar Nuevas formas Y te estoy hablando Proféticamente Dios te va a dar Nuevas formas De hacer el negocio Nuevas formas Para ganar el dinero Nuevas formas Para producir Dios está esperando Hombres y mujeres Con una mente abierta Para desafiar Lo establecido Por la sociedad De una forma Productiva Y gloriosa Pero hay que creer Se requiere Derribar La forma La forma Que ha sido Construyendo Hay que derribar Todo pensamiento De pequeñez De conformismo Y de derrota Que llega a tu vida Derríbalo de ti Cada que algo Te diga Que vas a fracasar Viene parte del infierno Va para afuera Así sea tu esposo Tu esposo Así sea tu pastor Ahora No vaya alguno A decir Si ve pastor Por eso es que yo Sigo en mi vida Porque ni usted Me va a detener Ok Si va por mal camino Es mejor que alguien Te diga Párale Párale Como dicen los mexicanos Párale carnal Ok yo no tengo Pensamientos De derrota No usted lo que tiene Pensamientos De terquedad Siga pues Porque una cosa Es ser terco En algo que Dios No te respalda Otra cosa es Ser persistente En lo que Dios Te dijo Que va a hacer contigo Amén Seguimos Buscando el final Lo quinto Que Dios le dice A don Jeremías Ahora si es productivo Aparentemente Edifiquemos Diga conmigo Edificar Edifiquemos Todo lo requerido Para nuestra estabilidad Y seguridad Una vez que trabajamos En la limpieza De nuestra vida Los puntos que hemos visto Los primeros cuatro puntos Son para limpiar Diga conmigo Limpiar Una vez que tú Trabajas en la limpieza Todos nuestros esfuerzos Deben enfocarse En un trabajo Arduo Y abnegado Para construir Una plataforma Donde nuestra vida Desarrolle El más amplio Nivel de productividad Escúchame lo que te digo Para tu poder Ser productivo Primero debes Crear una plataforma Donde va a descansar Tu productividad Antes de construir Hacia arriba Construye abajo Con unas bases Sólidas Que aguanten Con la gloria Que tú quieres Bajar del cielo Nuestra improductividad Muchas veces Se debe A diversas razones Pero una de ellas Es por no haber Construido un carácter Y una vida Y una fe Para soportar El nivel Que pretendemos tener Le pedimos a Dios Una gloria inmensa Y tenemos un carácter De polluelo Una fe Que no alcanza Ni a Ni a Ni a la semilla De mostaza Muchos de los procesos Y tardanzas De Dios Con tu vida Se debe A procesos De formación Para hacerte Apto Para la gloria Que tú estás buscando ¿Por qué no llega? Que están preparando Colabore Coopere Y va a ver Cómo es más rápido Pero mientras A usted se le oponga Al que lo está construyendo Se le va a demorar más No que yo a Dios Lo voy a cansar Hasta que me dé Dios no me cansa Dios no sufre Ese cansancio Dios tiene Toda la eternidad Para esperar Hasta que a usted Le acabe la vida Y usted llegue al cielo Señor Me cansé de esperar No se cansó De oponerse Mi hijo Yo traté de formarlo ¿Usted nunca dejó? Señor Me quedaste mal No usted fue el que Me quedó mal a mí Yo pensaba que usted Era más dócil Y usted fue una persona Demasiado tosca y dura Muchas veces Le mandé Le fracasé negocios Le hice de todo A ver si usted despertaba Pero usted nunca despertó Usted siempre estaba esperando Que yo hiciera Lo que usted quería Y te tengo una mala sorpresa Hijo Ni aquí en el cielo Me podrás manipular Sigue No, no Yo no estoy demasiado Como Demasiada tristeza Pastor Yo quiero Es un mensaje Que me Ay Dios Muchos de los procesos Y tardanzas de Dios Se deben A que somos Un material Demasiado Duro E inmanejable Que debemos edificar Para que seamos Seamos productivos Edifiquemos Una vida Por la impartición De la palabra Si lo que te edifica Es la palabra de Dios Tu vida será productiva Si a ti lo que te edifica Es cualquier Mandilón por ahí Que te da Te escuchas en YouTube Cualquiera por ahí Filósofo de esquina Cualquier Vendedor de libros Ojo Estás edificando Con muy mal terreno Pero es que a él Le da resultado Preguntémosle a la mujer Y a los hijos Si ha dado resultado Porque ellos son Los que saben El verdadero sabor De la fruta ¿Cuánto aprendieron Una verdad poderosa hoy? Oh que se ve el éxito Se ve Eso mezclado con azúcar Y endulzante Se ve Vamos a preguntarle A los hijos Y a la mujer Edito así Ok Edifiquemos un carácter Que pueda administrar La gloria Designada por Dios Ocúpate de tu carácter Ocúpate de mejorar Internamente Y serás confiable Para Dios Y Dios te ayudará A construir Lo que él tiene Para ti Trabaja internamente No se trata De construir edificios Se trata De construirte a ti Que eres el edificio De Dios Tercero Edifiquemos un testimonio Estable y puro Una persona Con un testimonio Puro Tendrá siempre El respaldo De Dios En lo que hace Recuerda Cada que te ofrezcan La oportunidad De que te tuerzas En los negocios Te están dando La oportunidad De ser improductivo Porque la vas a pagar Pero que el vecino Mío la hizo Y nadie se dio cuenta Es que el vecino Tuyo no tiene Por Dios Al Dios Del universo A él el diablo Lo ayuda Porque con su negocio Torcido Sigue destruyendo Su vida En cambio A ti si te van a pillar Porque el diablo No va a desaprovechar El papayazo Que le des Tú le das Una oportunidad El diablo Lo va a usar Una sola oportunidad Edifiquemos Nuestra familia Para una vida De paz De éxito Y de servicio A Dios Nuestra familia Es parte De la productividad Si no Construye Una familia Sólida Podrías Estar siendo Productivo Para lo que No sirve Para lo que Se pierde Para lo que Se daña Edifiquemos El reino De los cielos A través De la visión Que seguimos Trabaja En la edificación Del reino En lo que Dios nos ha dicho Que debemos hacer Cuando salimos Al evangelio Cambia No solo Estás Predicando a Jesús Estás construyendo Una vida De productividad Porque yo estoy Seguro Ojo con esto Que le voy a tirar Que cuando tú Dejas de ir A tu trabajo Hablo de la persona Que puede Tú dejas de ir A tu trabajo Y escoges Irte a las calles A predicar Yo estoy seguro Que Dios te dará Más productividad En los ratos De trabajo Que tengas Estoy seguro Porque quien es fiel Tendrá fidelidad De parte de Dios Al que honra Dios Dios lo va a honrar Si tú escoges Algo primero Que Dios Ese algo Te domina Si escoges A Dios Primero Él te va A bendecir Los que tienen Negocio No que yo No puedo Porque es domingo Dedica el domingo A Dios Lo reto Dedíqueselo Y va a ver Lo que Dios Hace el lunes Con usted En un solo instante Puede hacer por ti Lo que no hace En un día de trabajo Te lo aseguro Edifiquemos un pueblo Que nos ayude A cumplir la misión Que Dios nos ha dado Pero esto es edificar Diga conmigo Edificar Es ir construyendo De a poco Hasta llegar Y terminamos Con la última Implementación Para nuestra productividad ¿Cuántos quieren ser productivos? Ok El último paso Para ser productivos Es plantar Diga conmigo Plantar Plantemos semillas Que den fruto En nuestra vida Y hacia la eternidad Los seres vivos Estamos sujetos A la ley De la siembra Y la cosecha Todos Esa ley De la siembra Y la cosecha Es inalterable Y se requiere Para muchos procesos En la tierra Es la ley De la siembra Y la cosecha Que la vida Va dando Los resultados De lo que tú Has ido sembrando Tú hoy estás Sembrando Lo que mañana Vas a obtener Ahora hay algunos Locos que quieren Recoger lo que nunca Sembraron O algunos Siembran papayas Y quieren tomar Jugo de piña No se puede Hay una ley Así es la vida Tú hoy estás Cosechando Lo que ayer sembraste Pero hoy tienes Tienes la oportunidad De cosechar Lo que mañana Vas a sembrar A recoger Muchas personas Improductivas Oigan esto Que quiero que les Quede en su Corazoncito Muchas personas Improductivas Por falta De dedicación Y trabajo Recurren a la fe Como un recurso De inmediatez Ellos tratan De obtener Por fe Y de una forma Milagrosa Lo que no han Obtenido Por trabajo Dedicación Y sacrificio La iglesia Se convierte En un En un imán Para atraer Perdedores Flojos Y gente Que no quiere Trabajar Y tengo fe Para salir adelante Tú eres un perezoso Una perezosa Tú tienes que trabajar Y Dios va a respaldar Tu trabajo Por muchos años Sufrimos en la iglesia De ese mal Gente que Conocieron al Señor Y se volvieron Totalmente Improductivos Es más Mucha gente Hasta decía En el mundo Ese volvió evangélico Ese era Como vivía De bien Y vealo Ahora Y entonces Usted le pregunta Y dice No es que el diablo Es el que me ha dañado El enemigo Ay Para qué diablo Si estás tú Requerimos Trabajar Arduamente Y Dios Va a respaldar Tu trabajo Tu sala Trabajar Que no es el mejor La Biblia dice Lo que tengas a mano Para hacer Hazlo Que Dios Te va a promover Que Dios Te va a abrir sendas Que Dios Te va a respaldar Que Dios Va a mostrar La gracia Que está sobre ti Y vas a ver Lo que Dios Hace contigo La productividad Y la multiplicación Bajo los delineamientos De la palabra Son el resultado De pequeñas semillas De pequeñas actitudes De pequeños esfuerzos Que llevados Con un cuidado Adecuado Darán como resultado Una maxificación De lo que tú haces Plantemos semillas De fe Y de confianza En la palabra De Dios Toma palabra Y siémbrala En tu corazón Plántala ahí Espero en tu palabra Y comienza a orar Comienza a regarla Espera en Dios Espera en Dios Plantemos nuestra vida En la voluntad Y el proyecto divino Esto para mí Es supremamente importante ¿Dónde está plantada Tu vida? ¿En tu propio proyecto? Algunos no están Ni siquiera plantando El proyecto de nadie Sino que viven al día Se levantan Amaneció A trabajar Sonó el timbre Acabo de trabajar Para la casa Estoy sucio Me baño Me dio sueño Duermo El viernes Me pagan McDonald's Y que viva la vida El sueño americano No Un hombre Una mujer de Dios Se hace productivo Cuando toma su vida Y se la planta a Dios Y le dice Aquí estoy Como Saulo ¿Qué quieres que yo haga? Me pongo a tu disposición ¿Para qué soy útil? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué quieres hacer conmigo? Y a partir de ahí Dios va a ir redireccionando Tu vida Plantemos proyectos De formación Y crecimiento personal Te pregunto ¿Estás trabajando Y estás haciendo planes Para el próximo año Para crecer como persona? Usted puede crecer en la fe Sin crecer como persona Una gente con una fe maravillosa Pero no progresan En nada En lo que tiene que ver En su vida personal Estudia Prepárate O si no Seremos una generación Hecha para hacer limpieza Y haciendo limpieza Podemos hacer grandes cosas Pero podemos hacer cosas Más grandes Siendo médicos Siendo abogados Siendo ingenieros Y es eso Lo que les hemos enseñado Plantemos semillas De bondad y generosidad En nuestras vidas Aprendamos a ser generosos A dar con amor A entregar con amor Y plantemos Nuestra familia En la visión Que Dios nos ha dado Te pregunto ¿Tu familia Entiende la visión Que hacemos aquí? ¿Tus hijos saben Lo que estamos tratando De hacer? ¿O solamente van A la iglesia el domingo Porque hay que ir al culto? Si es así Tus hijos No son cristianos Uno es cristiano Cuando entiende Que Jesús Perdonó mis pecados Y va a cambiar Mi vida Me va a llevar A un rumbo Determinado Y lo que estamos Haciendo en esta iglesia Es nuestras nuevas Generaciones Las queremos impulsar Desde abajo Para que no cometan Nuestros errores Y para que puedan Llegar más lejos ¿Cuánto dicen amén? Buscamos el final ¿Ok? Déjeme yo me tomo El último El proceso hacia la productividad Hay seis factores Que Dios se los dio A Jeremías Pero todo esto Comienza De una forma Más clara Porque la clave La clave aquí es ¿Qué hay que hacer? Ahora ¿Cómo lo voy a hacer? Es la pregunta ¿Cómo lo voy a hacer? Ahí mismo En Jeremías 1 Versículo 9 Dice Extendió Jehová Su mano Tocó mi boca Y me dijo He aquí He puesto mis palabras En tu boca Mira que te he puesto En este día Sobre naciones Sobre reinos Y le explica Para arrancar Para destruir Para arruinar Para derribar Para edificar Y para plantar Y el 11 dice La palabra de Jehová Vino a mí diciendo ¿Qué ves tú Jeremías? Y dijo Ve una vara de almendro Y me dijo Jehová Bien has visto Porque yo apresuro Mi palabra Para ponerla por obra Tu primer paso Hacia una vida productiva Y de multiplicación Radica En comenzar A poner en tu boca Las determinaciones De Dios Comenzar A hablar La palabra Que tiene poder De transformación Comenzar A cambiar Tu lenguaje De fracasado De conforme De estable De dueño De la verdad Y comenzar A hablar Las palabras De Dios Dedicarnos A hablar De una forma Adecuada Y seguir El proceso Que hemos visto Hoy Es en tu boca Donde se origina El cambio Para tu vida Dediquémonos A trabajar En este proceso Y eliminemos Las declaraciones Contrarias A lo que Dios Nos ha dicho Aprende a hablar Como un hijo De Dios Y me llama la atención Lo que Dios Le dice a Jeremías Le pone El ejemplo Del almendro ¿Por qué Dios Le pone El ejemplo Del almendro Cuando le dice Que debe arrancar Y hacer Todo este proceso Para ser productivo Los almendros Tienen una característica Muy especial El almendro Es un árbol Que florece En invierno Mientras todos Se quedan pelados Al almendro Le salen Las flores Con el frío ¿Qué significa esto? Que la palabra Que Dios te da Debe ser Preservada En los tiempos Menos propicios Para el fruto Es a eso A lo que llamamos Fe En los tiempos Donde no se ve nada Que la palabra Permanezca Como una flor Que sale de ti Que sigas Confesando Lo que Dios Te ha dicho En tiempo Donde todos Los árboles Pierden sus hojas El almendro Mantiene sus flores ¿Y qué se logra Con eso? ¿Sabe qué se logra? Que cuando llega La primavera Los otros árboles Apenas están Recobrando su vitalidad Mientras que el almendro Le sale el fruto Primero que a todos Por eso Dios Le dice a Jeremías Yo apresuro Mi obra en ti Dios está Apresurando tu obra Y escúchame Lo que te estoy diciendo De parte de Dios Tus tiempos Tus tiempos De invierno espiritual Tus tiempos De sequía Tus tiempos Donde no has obtenido Lo que has esperado Dios espera Que tú sigas Confesando Que las flores Sigan en ti Porque vendrá El momento Y se apresurará En que Dios Dará el fruto Adecuado Cuando otros No tengan Tú tendrás Antes que a los otros Te llegará Porque Dios Está contigo Pon la palabra En tu boca Y esa semilla Se apresurará Para darte El resultado Que tú esperas No dejes Que las circunstancias Dobleguen tu fe Que hay invierno No importa No hablo del invierno Estoy hablando Del invierno espiritual Que no pasa nada Que no ocurre nada Mantén tus flores Mantén tus flores Que llegado el momento Vendrá el almendro Y vendrá la productividad Para tu vida Que nada te robe La flor Que es la palabra Que pones en tu boca Ella anuncia Que el fruto viene Ella anuncia Que aunque todo Este mal Dios lo va a hacer Y lo va a hacer Contigo Por persistente Por haber creído Por haber obedecido El proceso de Dios En tu vida Dios quiere apresurar La obra en ti hijo La quiere Yo estoy diciendo Que Dios quiere apresurar La obra en ti Ese es el deseo De Dios Dios no quiere Aplazarte la gloria Está trabajando en ti Y lo va a hacer Cuantos aquí desean Decirle Señor Apresura tu obra en mí Apresura tu obra en mí Gracias por ver el video